Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor te acercaba Él llegó diciéndome no sé qué Que no estoy bien ni amada Capturó mi mente y mi corazón Desnulló mis ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Mi amor partió mis sueños Él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la misión Me han fallado el corazón Te llego del mar como el viento Agitando olas y aliento Y con su mirada me sotemplar Tengo olvidar mis sueños Y por eternidad razoné Y todas las cosas que siempre amé Me hizo renegar de mi amor por ti Me hizo cambiar mis ansias Él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Me ha fallado el corazón Él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Me ha fallado el corazón ¡Hey, hey! Dale, dale, jala, jala, zúmbalo! 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 Música Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, Zúmbalo Música Él me dijo Zúmbalo, ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión, me ha fallado el corazón Ananananay, ananananay, ananananay Zúmbalo Música 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 Música